Todo en todas partes al mismo tiempo ganó múltiples premios, incluyendo Oscar a Mejor Película del Año. Esta película destaca por tener como protagonista a una mujer migrante interpretada por la gran actriz Michelle Yao. Lo que no se esperaba era una representación de masculinidad desafiante y subversiva. Para explorar esto, tendremos que cambiar el enfoque de la protagonista de la película al personaje de su esposo, Weimung Huang, interpretado por el actor Ki Hui Kwan. Kwan se hizo famoso como actor infantil en la década de los 80 por sus papeles en Indiana Jones y The Goonies. A pesar de ese gran éxito inicial, por mucho tiempo no pudo encontrar más oportunidades en Hollywood para un actor asiático, así que eventualmente dejó de actuar por completo. En su regreso triunfal a la pantalla grande después de casi dos décadas, ha dado vida a un ejemplo fuera de serie de masculinidad empática. Si solo viéramos la primera mitad de la película, la idea de que Weimung podría ser una representación de masculinidad positiva parecería extraña. Cuando nos encontramos por primera vez a Weimung en su encarnación original, parece ser dulce, ingenuo y hasta infantil. Un padre aparentemente tonto y torpe, cuyo matrimonio está en proceso de fracasar. Es tímido, reacción a los conflictos y perfectamente contento con dejar que su esposa se haga cargo de los negocios. Estos rasgos son a menudo empujados por Hollywood a una variedad de arquetipos masculinos subordinados. En entrevistas, los directores Daniel Kwan y Daniel Shiner, conocidos colectivamente como Los Daniels, explicaron que con la película quieren convertir a un personaje masculino beta en un héroe. Eso en sí mismo no es inusual. La mayoría de los héroes de las películas de Hollywood comienzan su viaje como subordinados, pero luego cambian. Sin embargo, Weimung es diferente. Lo resaltante es que los cineastas lograron convertirlo en un héroe sin darle una transformación de personaje. No adquiere nuevos poderes o habilidades, ni aprende a pelear. Los demás personajes evolucionan de manera transformadora a lo largo de la película, como es típico. Pero Weimung no cambia. En un nivel narrativo tradicional, esto no debería funcionar. Pero los Daniels logran hacer de Weimung y su visión empática del mundo un punto de anclaje para la película. Antes de explorar cómo los Daniels logran ese truco narrativo, es importante tener en cuenta que todo el concepto de los machos alfa y beta, en lo que se refiere a los hombres humanos, es pura pseudociencia, sin sentido. La idea de que el comportamiento animal se pueda mapear claramente en las complejidades de la sociedad humana es absurda. Aún así, persiste el mito erróneo de los hombres alfa y beta, y se perpetúa en la cultura popular. Entonces hablemos brevemente sobre cómo se usan típicamente términos como macho beta. En ficción, se espera que este tipo de personaje sea fácil de manejar. Un felpudo, un saco largo, un hombre que deja que otros hombres más dominantes lo pisoteen. Si hay una esposa involucrada, el hombre generalmente cae en el viejo estereotipo del marido dominado. En un hombre que sufre mucho, que se somete a las demandas de una esposa controladora y autoritaria. Este hombre subordinado ha sido a menudo una figura cómica durante la existencia de Hollywood. Hombres como Waymon se presentan como demasiado amables, demasiado vulnerables o demasiado complacientes. Y estas características se muestran como obstáculos claves para que sean tomados en serio o como hombres de verdad. Este patrón mediático ha sido especialmente común en las representaciones estereotipadas de hombres asiáticos mansos, a menudo asexualizados. Personajes masculinos que se niegan a luchar o se niegan a contraatacar. Casi siempre son marcados como débiles o cobardes. Por supuesto, los personajes masculinos subordinados solo existen en relación al mito igualmente ficticio del hombre alfa. En todo, en todas partes al mismo tiempo, el Wayman original se yuxtapone a la vez con otra versión de sí mismo de otro universo. Waymon Alpha se muestra asertivo, dominante y agresivo. Inicialmente, el público es invitado a estar tan enamorado de este nuevo Waymon como parece estarlo Evelyn. Sin embargo, resulta que Waymon Alpha no es exactamente todo lo que parece ser. Es controlador, impaciente, rápido para la violencia y desconfiado de los demás. Ayuda a Evelyn y le hace creer que es la persona más importante de todo el multiverso, pero la abandona en cuanto piensa que no está a la altura de las expectativas. Waymon Alpha solo está usando a Evelyn. Como los otros alphas, están en un intento de hacer que el universo alfa vuelva a ser grande de nuevo. Si esta fuese una película tradicional de Hollywood con sus personajes típicos, el Waymon original se convertiría en un Waymon Alpha al final de la historia. Habría aprendido a enterrar su sensibilidad con una dosis poco saludable de agresión. Pasando así del tipo dulce e ingenuo, que ni siquiera mataría a una mosca, al tipo dominante que elimina un sinnúmero de guardias de seguridad para proteger a su esposa. Ese tipo de transformación hipermasculina es un cliché estereotípico en la narración hollywoodense. Así es como las producciones mediáticas te hacen creer en el mito de que la forma correcta de ser hombre es ser agresivo, intimidante y lo más importante, dominar a los demás. Ese tipo de fantasía sostiene la historia de origen de la mayoría de los héroes masculinos en los medios tradicionales. Pero todo en todas partes al mismo tiempo no es una película típica. A medida que avanza la historia, el público experimenta una revelación. Nos damos cuenta de que nuestra impresión inicial de Waymon estaba completamente equivocada. Compartimos esta revelación con Evelyn cuando de repente ve a su esposo bajo una nueva luz. Waymon no es en realidad pasivo ni sumiso. Ha sido silenciosamente proactivo a lo largo de la película. Esforzándose constantemente para suavizar las cosas, con una auditora fiscal para salvar su lavandería. No está obteniendo lo que quiere de su matrimonio, así que está tomando medidas para cambiarlo, intentando salvarlo. Y hace todo esto al mismo tiempo que expresa vulnerabilidad e intenta equilibrar sus necesidades con los sentimientos de los demás. En resumen, sabe lo que quiere y nunca deja de intentar conseguirlo. Simplemente, no lo hace de una manera dominante. La cosmovisión de Waymon se articula en este poderoso discurso. Si escucharas en el mundo real la súplica de Waymon de ser amables, podría sonar como un cliché o en el mejor de los casos, poco realista. Así que es útil profundizar en la parte que Waymon dice, sea amable. Para él, la amabilidad no es taparse los ojos, ignorar lo negativo o fingir ser amable. Waymon manifiesta amabilidad a través de la paciencia, la comunicación y la empatía. Y la película presenta todos estos rasgos como habilidades útiles y pragmáticas. Esto nos lleva a Waymon empresario, una versión del personaje de una línea de tiempo divergente, donde él y Evelyn nunca se casaron. Este Waymon defiende la perspectiva del Waymon original, por supuesto sin saberlo, ya que no conoce el multiverso. Cuando Waymon, empresario, habla con Evelyn, también nos está hablando directamente a nosotros como audiencia. Nos advierte sobre nuestras suposiciones previas. En realidad no es ingenuo, entiende la naturaleza opresiva del mundo, pero elige contraatacar la, a su manera, con empatía, alegría y esperanza. Es interesante notar aquí que aunque Waymon empresario debería ser considerado como el pico del éxito, no lo envidiamos. En cambio, lo compadecemos por lo que nunca tuvo, la lavandería, los impuestos, con Evelyn como su esposa. Waymon es el anticínico, el antídoto contra el nihilismo, y su visión del mundo está representada en la película, a través de estos ojos saltones. Cuando Evelyn finalmente adopta su perspectiva, coloca un ojo saltón en su frente. Esto marca el momento en que los Daniels le dan la vuelta al género de películas de acción. La visión del mundo de Waymon va en contra del mensaje subyacente en casi todas las películas de acción. La noción reduccionista de que la violencia puede resolver todos los conflictos sin importar las circunstancias. Waymon entiende que la forma de ganar en última instancia contra una fuerza opresora más fuerte es crear una situación en la que los soldados y los opresores se niegan a seguir luchando. Evelyn usa su nuevo poder para averiguar por qué cada uno de sus oponentes están heridos por dentro, y luego les da lo que les falta. Después de lo cual, uno por uno pierde interés en luchar contra ella. La violencia no resuelve este conflicto. No puede, porque el enemigo es un nihilista y cínico que devora amor, significado y todo lo demás. La empatía es lo que resuelve. Tengamos en cuenta que a pesar de que es fundamental para la resolución de la película, la masculinidad de Waymon no requiere que se convierta en un tipo de acción. No necesita tomar el centro del escenario, el protagonismo, o solucionar el problema por sí mismo. Waymon se contenta con inspirar a su esposa y luego dar un paso atrás y apoyarla mientras ella triunfa. Este cambio de perspectiva también replantea las expectativas sociales sobre la masculinidad que Hollywood tan a menudo nos fuerza a creer. Se puede replantear añadiendo amabilidad y empatía.